¿Queréis ver mi colegio? Sí, me encantaría. Pero lo vamos a hacer en una forma muy chula. Cada una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Que se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Cada quien descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. Si me he venido suficiente, necesito a alguien que comprenda. Que estoy solo en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como una obra en el mar, quiero encontrar mi sitio. No soy contra mi sitio. Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos. Todos los zapatos, todos los zapatos de charol. Todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. Si me he venido suficiente, necesito a alguien que comprenda. Que estoy solo en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como una obra en el mar, quiero encontrar mi sitio. Quiero encontrar mi sitio. Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos. Todos los zapatos, todos los zapatos de charol. Todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Vuelve el espíritu olvidado, el reaño del amor. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como una obra en el mar, quiero encontrar mi sitio. Quiero encontrar mi sitio. Quiero encontrar mi sitio. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como una obra en el mar, quiero encontrar mi sitio. Quiero encontrar mi sitio. Quiero encontrar mi sitio. Quiero seguir, querults, todos los amantes locos. todos los zapatos de charol todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas donde solo estaba yo vuelve el espíritu olvidado el reano del amor quiero vivir, quiero gritar quiero sentir el universo sobre mí quiero correr en libertad quiero llorar de felicidad quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí como una flema en el mar quiero encontrar mi sitio solo encontrar mi sitio quiero vivir, quiero gritar quiero sentir el universo sobre mí quiero correr en libertad quiero llorar de felicidad quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí como una flema en el mar quiero encontrar mi sitio solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir y se quiere consumir y se quiere consumir el universo sobre mí como una flema en el mar y se quiere consumir con la flema en el mar